... Ya se retiraron los camaradas Nos acaban de ver y nos tuvieron miedo y se tuvieron que ir Puente Internacional Nuevo México Los amigos que vinimos a hacer de compañía Acaban de tirar un viaje de nuestros paisanos Estamos haciendo una transmisión, bueno grabando Nos hubiera gustado hacer una transmisión en vivo Pero está castigado el inmigrante aventurero Y este, pero bueno Acaban de soltar un grupo Acaban de soltar un grupo No lograron su objetivo muchachos Lo que sí les quiero decir A todos los delpatriotas, amigos, familiares que se encuentran No es suerte No es suerte Justo por la luz de tu luz pero no eres tan malo. Manos segurosos para todos los miembros de tus concesos, pero si no hay ningún tipo de embarcadores, y no hay ningún tipo de embarcadores, nada más que los últimos años, Yaya hayan be... ...hanuwa masyidh hayan ti... ...ya que nada... ...memekhiko hayan... ...panocto nyanyo da... ...manguaya... ...tinyanyo hay la pena... ...nue... ...nue... ...yaya... ...yaya team uki... ...yaya here... ...mah... ...dee... ...nue... ...no... ...dee... ...hano... ...yaya... ...atta... No, 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 no. Gracias.